Uh, Emma White, BMC, Cypher, yeah Gigante, alitante, mutante, de rapper radiante Bastante alarde, unos par de raperos embusteros De las grandes ligas, como si una liga te volvieras grande Yo quiero más chance, escúchame, no hay tarde, no hay trance Ni enfermedades tan graves que duele y te hieran Como una bala de invitación al funeral de tu parce Por favor, sácame su alma, deja de, deja de alabarme Si antes criticaste salame, quedaste con dados Toplando en dos manos, bombado, formando un fraude Fíjate, cobarde, no hay piel que resguarde El hecho causante que hizo delirante al del under delante No hay que agrandarse, que no sos Zlatan, sos Chicharo Hernández Se presenta PMC, tranqui que es algo inexplicable Que vas a conocer, como seis tipos aprendieron a rapear antes que hablar Que como lápiz, usaron el cordón, un billy gal Esto se entiende como un clap, mi bandoñón es el pump up Seguiré sacando hojitas de estallar Seguiré pensando en qué pensar Solo quiero que aprendan a amar Comprometiendo todo para el amanecer Todo eso se lo debo a mi famosa glándula del placer Entenderán que todo santo no cree en Dios Y todo visco no quiere tener ojos para ver Entre tanto ruido está mi instinto Y soy daltónico, veo el amor de un color distinto Siendo Tupac en Jalimari Quiero una vida con mi vieja en estar pendiente de un Grammy Más ganas de rapear que de vivir Por el rap a veces ni te escucho Darling I want medicine for me Fumo lágrimas y lloro puchos Vas y vaciando tu lugar M.S. Luth quemando un creepy white Siete razones para matar Byron Demons bastaron de track Tu amor está pidiéndome socorro Me lo gasto en la esquina como fumando un porro El cielo está nublado como London Yo nunca voy al banco, tengo frital de ahorro Maldita BMC nos dimos un paso en falso Que acá la mayoría camino descalzo Liberaron a la bestia, tengo unos mil damos De esta rapear frente a otra diabetes así que se me quedan manso Yo, es el Seven BMC represent Dice así Es otra mañana y me tengo que despertar El insomnio no ayudó, solo quiero descansar Discúlpame si mis problemas no te quiero contar Mi mejor psicólogo siempre fue el instrumental Sin miedo a nada enfrentándome a la muerte Soy Mohamed, o cambre mejor no intentes Porque en la villa hay negros y en los centros referentes Oficial, en el barrio no solo hay delincuentes Además de hermanos, ellos son mis compañeros Prefiero ser feliz antes de estar primero No me importa pegarme, tampoco tengo ego Porque el egocentrismo es el padre del miedo Aprendí a mirar en diferentes puntos de vista Sé que el mal es necesario pa' que el bien exista Pero la paradoja, ¿cómo te puedo explicar? El mal me hizo bien y el bien solo me hizo mal Viviendo en esta guerra constante sin fin Matando el tiempo mientras el tiempo me mata a mí El problema es que mi musa no entiende mi lenguaje Ella es mi cursiva y para ella soy un braille Escribo más de lo que leo Escribo más de lo que estudio Y escribo más de lo que debe B.M.C. represent, ¿no lo ves? Eleve tu level con D.M.T.O.R.A.P. Con Laurel, bless Vivo entre bombos, cajas y melodías Inmortalizando versos por besos que no me das Mi paradoja dentro del hip hop Evita que me pegue un tiro, pero aleja a mis amigos Libre cual pájaro y no vuelo, pesa mi pluma Cualquiera escribe pero no cualquiera deja escritura Por eso vieja aunque en casa me la paso tirao Me voy a ir feliz sabiendo que diré rap en mi tumba Me siento tan devastado Parezco un niño atrapado En un mundo en el que yo sigo inadaptado Haga lo que haga me siguen viendo como ese bicho raro Trate de cambiar y parece que mi existencia le sigue molestando Muy poco las están valorando No lo necesito nombrar para poder sentirme acompañado Ellos son los que siempre me dan una mano Con los demonios que me están atrapando Si no fuera por mis hermanos El mundo se me acabaría entre mis manos Mis ojos se están cerrando Porque mis lágrimas las están acaparando Mis ojeras son el resultado del que sigo pensando Si es bueno vivir una realidad donde todos te están odiando